Sí, la verdad que sí. Esto fue una propuesta, digamos, que surgió de la Asociación Mutual del Club Central San Carlos, de hacer una revista justamente con las producciones que hacen los chicos en los talleres. Y la verdad que para nosotros es una oportunidad muy importante porque es la posibilidad de difundir y dar a conocer un poco lo que estamos haciendo en los talleres. ¿El taller lo dirigen ustedes? Sí, somos las coordinadoras de los talleres. A veces trabajamos de a dos. Juntas en un taller. A veces una en uno, otra en otro. O sea, nos vamos intercambiando. O sea, tratamos de compartir momentos entre las dos también. ¿Y se brinda, se dicta en la biblioteca? Sí, este año teníamos tres grupos de talleres. Y bueno, se brindan sí en la biblioteca. Siempre tenemos en cuenta por ahí los horarios de los chicos que van a la escuela. Como que tratamos de acomodarlos en algún horario que les permita asistir. ¿Nutrida la cantidad de alumnos, de concurrentes? Y este año tuvimos 30 alumnos. Sí. La verdad que sí, estamos muy contentos. Además, porque la mayor cantidad de los alumnos siguieron asistiendo. De los integrantes no son alumnos. Siguieron asistiendo a lo largo del año. Así que estamos muy contentas. Y bueno, también nosotros, digamos, trabajamos con grupos que son reducidos. No queremos tampoco grupos muy multitudinarios. Porque la idea del taller es poder también atender a las características que tiene cada uno de los chicos y acompañarlos. ¿Y qué edades oscilan los concurrentes aproximadamente? Bueno, tenemos dos grupos entre 7 y 8 años. 6, 7 y 8 años son dos grupos, los más pequeños serían. Y después, el otro grupo es de los 9 a los 12 años. Muy bien. O sea que hay diversas edades, sí. ¿Tiene algún nombre el taller en particular? Viaje a la imaginación, se llama. Es el mismo nombre que lleva la revista. Viaje a la imaginación. Qué linda caricia, ¿no? Digamos, para que este material, más allá de lo valioso que soy, se redimensione en muchos años cuando los chicos vengan grandes. Y bueno, acá está el trabajo mío que hice cuando tenía 7. Sí, sí, por supuesto. También eso es lo que nos gusta de este trabajo, ¿no? Como yo les decía hoy a los chicos, bueno, hay cosas que nos guardamos nosotros, ¿no? En nuestros recuerdos y que van a quedar esas sonrisas, los juegos que vivimos. Pero hay otras cosas que también podemos plasmar a través de la escritura. Y bueno, una revista nos brinda esa posibilidad de mostrar y difundir lo que hicimos. ¿Cuántos ejemplares han impreso? Bueno, eso lo sabe bien la Mutual. Creo que son 150 más o menos, sí, sí.